Luego de dos años de que la educación en Choluteca y el resto del país se volviera virtual, el retorno a las aulas de clases aún es una incertidumbre, pero en el Instituto Tecnológico en Administración de Empresas del Sur, las autoridades se preparan para el ciclo escolar 2022. Inta del Sur a partir del 2022 ya iniciando un nuevo proceso con unos cambios en físico, actualmente estamos trabajando con unas remodelaciones en las aulas, estamos tratando de recuperar el área del costado sur de nuestro instituto con el respectivo pintado y además ya incorporando y a preparar las aulas para ver qué nos depara este año 2022 en el sistema educativo. Desde el año pasado con los padres de familia se socializó que íbamos a tener clases presenciales, pero recuerde que eso depende de las autoridades educativas, las instrucciones que noten. Ahora, con el tema de la matrícula, ¿a partir de qué fecha inicia? Bueno, iniciamos este 13 de enero con matrículas para séptimo y séptimo grado 13 y 14, sucesivamente la siguiente semana tenemos para octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo que es toda la semana. Bueno, el año pasado y este año, tanto el sistema presencial y distancia, recuerde que distancia hacían un pago años anteriores antes de recibir el cargo de 1.500. Desde que entré ese año no se ha cobrado a los alumnos. Sí, hay un aporte de padres de familia que ellos lo aprobaron en reunión, el problema es que los padres de familia no vienen a reunión y es de 400 lempiras por el transcurso de todo el año. El año 2020 no se les cobró ese aporte, sino que al 2021 sí. ¿Por qué? Porque Intaesur es uno de los institutos de Choluteca que no cuenta con estructuras presupuestarias para pagos y vigilantes. La institución no puede quedar sin vigilantes y sin haciadoras. Entonces, esa fue la explicación que se le dio al padre de familia y tanto el alumno de presencial y de distancia dieron un aporte económico de 400 lempiras. Y también el padre de familia se molesta que no es justo que uno pague en otro. Sabemos la situación económica, pero la necesidad la tenemos en Intaes y fue que se acortó. Entonces se les pide sí el recibo, pero es por padre de familia, no es por alumno. Si un padre tiene dos hijos, Choluteca 400 lempiras. Pero esto entonces no es en concepto de matrícula, sino que es un aporte aparte. No, por ejemplo, ahorita a nadie se le está pidiendo. Claro, si es alumno de Intaes debe de pagar porque si ya tiene el boletín, es seña de que ya pagó. Entonces, pero la matrícula ha sido ni el año pasado ni este año totalmente gratis. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como autoridades de este centro educativo con las nuevas autoridades que estarían tomando las riendas del país a partir del 27 de enero? Bueno, recuerde que los principios y las ideologías que tienen es un apoyo en la educación. Entonces hay que continuar que recibir el apoyo. Sí, lo hemos tenido de nuestras autoridades, amigos de la institución que cuando vienen aquí les pedimos una institución porque para los proyectos que hemos hecho, por ejemplo, hemos pintado, si usted mira, ya continuamos con el interior, la pintada del interior del instituto. A los lados también, a los costados, solo nos faltaría ya un sector del instituto para dar el primer embellecimiento del colegio para que el alumno sienta un ambiente confiable y serán las autoridades competentes que vengan o que asuman el poder, que toman las directrices. Aparte del trabajo que ya se ha venido haciendo para mejorar las instalaciones del Intaes Sur, ¿a qué desafíos se van a enfrentar durante este año 2022 como autoridades? Bueno, en primer lugar, recuerde que el COVID ahora está con esas secuelas que está dejando. Esperamos que en el sector de salud nos mejore porque tanto al padre de familia y al alumnado es de mucho provecho. Y como institución, continuar con las metas propuestas. Yo creo que el cambio ha sido a la luz del día, no actuar con transparencia, lo que me ha caracterizado, el dinero que es mío es muy mío, el dinero que es ajeno es ajeno. Y creo que el poquito aporte que ha hecho el padre de familia lo ha visto reflejado. Y la contribución del personal docente, coordinadores, consejeros que han estado anuantes al trabajo. Entonces, con el personal docente, continuar trabajando y las autoridades dirán la situación que viene para Intaes Sur. Las autoridades esperan mantener su carga académica de 1.100 alumnos para este año. Sin embargo, la falta de compromiso del gobierno saliente y un nuevo brote de la COVID-19 tiene sin claridad sobre cuál será el escenario en materia educativa para este 2022. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.